Aunque ya nos confirmaron que hay agua en Marte, de manera extraoficial la terraformación del planeta rojo sucedería solo en un, hipotético, proceso de transformación de sus condiciones para que las especies de otro planeta puedan habitarlo. Pero ahora ni con eso, pues, tristemente, carece de dióxido de carbono, lo cual lo hace totalmente inhabitable para los terrícolas, así es, es la noticia más triste que nos han dado de Marte, al menos así lo propone el Natur. Astronomy, publicación del Museo de Historia Natural de Londres, donde además se asegura que ni con la tecnología más avanzada sería posible habitar el planeta rojo, la complejidad y naturaleza de Marte, va más allá de la tecnología terrícola. Foto, NASA, Bruce Jakovsky y Christopher Edwards, de la Universidad de Arizona, teorizaron que liberar a la atmósfera marciana gases de efecto invernadero propiciaría que el ambiente de Marte fuera más denso y cálido, lo que podría crear agua líquida. Pero al medir los niveles de CO2 disponibles, ni con un efecto invernadero masivo se podrían propiciar las condiciones de vida en Marte, ¿existe alguna esperanza? En el mejor de los escenarios, el CO2 podría triplicarse con la presión atmosférica de Marte y aumentar la temperatura a décimo, pero como controlas la temperatura de un planeta entero, además los elementos que conforman el CO2 no están disponibles en las condiciones marcianas. Así que si querías ir a Marte, no podrás ser pronto, hace poco descubrieron mantos acuíferos bajo una capa de hielo en Marte, foto, UDA, podría interesarte, científicos encuentran agua en Marte Ella es la primer persona que pisaría Marte Fernando Castillo Articulista Internacional